Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Warframe Vamos a iniciar sesión y vamos a aventarnos una misión ya debo atener para ir por una estatua o escultura Ayatan ¿Me llaman esculturas? No se, déjenme ver Ok, escultura Ayatan, ya debemos de tener misión para ir por una escultura Ayatan Porque tiene mucho tiempo que no visita Maru Y esperemos que sí, ¿verdad? ¿Ve a jugar solo? Sí Traigo a Magprime, como pueden ver, ya la tenía desde hace mucho y casi no he jugado con ella Así que vamos al baser de Maru, al repetir al baser de Maru Vamos a ver que podemos encontrar, que tengan a la venta, si es que no está la misión Pero según yo, ya debo de tenerla Por ahí hay gente que dice que según, que si tiene suerte es una vez a la semana Mentira, mentira Pinches inútiles, güey No saben ni de lo que hablan, pero ahí está, hablan porque tienen boca, ¿va? O sí, con su caso, más bien Este, bueno Sí, sí tengo misión, como pueden ver en el minimapa Se puede ver, este, una, como una mariposita Y unos puntitos, bueno, los puntitos, pues son Es gente, mira, ahí viene uno, de hecho, mira, güey Bueno, está ahí en la puerta Este, pero es una mariposita azul O un pedacito, es la escultura Ayatan Como pueden ver Y bueno, pues sí lo tenemos Vamos a ver Ok, extraernos, estoy buscando a Tessera Ayatan Clarines, vámonos Pues sí tenemos misión, vamos a buscarnos una escultura Ayatan Y si está chida o es de las raras, pues bueno, me la voy a quedar Como ven en la nave, tengo una de cada una Nada más me falta una Que de hecho parece que tiene como unas alitas Así que vamos a ver Si es la que buscamos Si es la que busco, me la voy a quedar No la voy a vender Porque como quiera tengo un chingo de endo que no ocupo Pues no lo ocupo diario, como quiera No Y bueno, estas esculturas Ayatan Las puedes encontrar en casi cualquier mapa Salen al azar En cualquier lado pueden estar Y como son muy pequeñas Es un poco difícil encontrarlas Muy bien, y bueno Hablando por otro lado Ahora, los que estaban diciendo Las personas que estaban diciendo que Que coman caca No Las personas que dicen que puedes encontrar Una por semana y con suerte Bueno, pues para que se vaya enterando la gente Eso es mentira Puedes encontrar Una cada dos o tres días O sea, puedes tener hasta seis por semana Tres por semana Puedes tener tres por semana Digo, porque yo lo he intentado Y sí, he tenido hasta tres por semana No sé si se puedan más Supongo que sí Yo creo que el mínimo deben ser dos por semana Yo creo que el máximo tres o cuatro por semana Realmente no, es como que esté todos los días Metiéndome a Warframe Para ver si Maru ya tiene lista la misión Pero así lo más acercado que ha estado Pues si han sido tres esculturas Ahí están por semana Y pues están muy bien Ahí están bastante endo Por eso Digo, aparte de que también hay un chingo de misiones Puedes vender tus mods repetidos Atabrón es la misma sala Puedes vender tus mods repetidos por endo O sea, si te hace falta mucho endo Pues Metele pata Y te recomiendo que juegues mucho Lo que serían las excavaciones Y el supervivencia Porque ahí también puedes sacar bastante endo Digo, en excavación puedes sacar Como por ahí de unos 300 Cuando mucho, 400 o 500 de endo Pero una buena que dure No sé, una media hora Sí puedes sacar de eso de endo Lo que les menciono, ¿no? Si buscas sacar así Una exageración bien cabrona Digo, no tanto como una escultura Ya tan, ¿verdad? Pero Pero bueno, este Acabrón Ay, es para abajo, vale mal Este Si buscas así Sacar bastantito Bastantito Pues un supervivencia Uy, güey, se escuchó raro Búscate un supervivencia Del nivel que quieras Siempre saliendo Y normalmente te vas a llevar De unos 700 A Yo me he sacado hasta 8 Hasta 990 De hecho me he sacado En Tikal Tierra En la zona más pinche papa Miren Célula Ahora aquí Ah, cabrón ¿Y eso? Oh Estas no las tengo, ¿eh? Las de los Neuro 2 Casi no las encuentro No sé por qué Se hace que por acá es la salida Digo, vamos a ver también Si podemos sacar a este güey Es que no traigo las armas chidas, ¿o sí? No, no traigo las armas chidas Acá que traigo Bueno Este está a 2-3 La azima está bastante poderosita Entonces, este Vamos a ver si podemos sacar al Al pinche changoleón ¿Este cómo se llama? Sí, miren Esta es la salida Me la pusieron luego Vamos a ver si podemos sacar también al Juggernaut Este Matando pendejos ¿Y saben qué es de relicto? Esta me va a costar un poco de trabajo pasarla Es que como no estoy muy acostumbrado a hacer este Los retos oro-kim Los retos que te imponen aquí Y por ejemplo para construir esta escultura Es un reto bien loco, bien largo Entonces No sé si lo puedo pasar a la primera O sea, normalmente hasta ahora lo he pasado a la primera Pero no sé si puedo hacerlo otra vez Un poco Cámara No voy a ir por acá Ah, cabrón Se me abrió muy rápido Sí, ni traigo a alguien que ni corre, güey Ahí está, güey Estos pinches lásers bajan de no mames Espérate, espérate Ya la cagó esta vieja, güey Pero bueno Oh, mames Mira un cagado de risa Pero cagadísimo de risa, güey No manches Ya, güey O sea, creo que hasta la pasé muchísimo más fácil Que cuando no estoy grabando Y si es la que les digo Esta no la voy a vender Esta es la de las alitas Era la que yo andaba ya buscando desde hace tiempo La verdad está muy chula Vamos a... Hijo de puta No me dieron cajas ¿Será porque me habrá sido muy fácil o qué pedo? Ven, me dieron una... Oye, güey, ¿qué se vio? ¿Vieron? Eso no es normal Eso no fue nada normal Eso no fue nada normal No sé qué se vio Qué pedo, chau Madre azul ahí Bueno, pues aquí es donde nos sale la banda Vamos a ver si sacamos al Jogger Nauticus ¿Ven cómo corro tan veloz? ¿Ven cómo corro tan veloz? ¿Ven cómo corro tan veloz? Como siempre Pero... Me vale Ya salió ¡Vente, puto! ¿Ya salió el güey? Ok, ahí dice que ahí viene Espérenme ¡Ay, está el hijo de la verga! ¡No mames! Espérate, güey Es que ese cabrón pega machín, eh O sea, ese güey Ese güey pega durito El hijo de la riata ¿Dónde está? A ver, espérense ustedes Espérense, puto Ya lo vi, esto está allá Uy, lo hago cagada en corto Si me tocan esas mierdas que avienta Puta madre, me va a hacer cagada Miren cómo le bajo No, no, hombre No, esa pendeja tantita y neta lo hago cagada Ahí viene Chupas, perrín ¡Ya muérete, culero! ¿Qué me dio? Plano de vaina No, pues ese pinche plano vale Para pura riata Necesitamos buscar más Creo que de esos güeyes De ese mismo güey Para poder hacer ese plano Y así nos llevamos Justamente dos recompensas El plano de este ¡Ah, ya la cago! ¡Uy, güey! Quedó la mera pinche plantita ¡Uy! Este, nos llevamos Lo que sería el plano ¡Vete a la mierda! Nos llevamos el plano de ese güey Y nos llevamos lo que sería La escultura ya tan que no la voy a vender La verdad Digo, al menos que me dé una exageración de endo Entonces sí vale la pena Güey Sí, no, no La neta Ni para qué, güey, ¿no? La neta Ok, está cerrado Ya vámonos Ya ni vale la pena quedarse Ya no, ya no Además yo no creo que salga otro Plano de vaina ferolífica Saco biliar acortado Órale cabronesa madre Nunca me había salido, ¿eh? O ven, mi Mac Prime Es 24 apenas Soy pobre de nivel La neta Ahorita no la he leveleado Para nada Jugué un rato con ella y eso Subí como 12 niveles Porque estamos jugando a supervivencia Pero Pero nada más Hasta ahí Hasta ahí llegué Si nos da Miren Así solita nos da 300 de endo Está bonita Esta escultura Yo que sepa Esta es la que da Muy poco Es de las que da Muy poco Endo Si nos da por ahí De unos Espérate, ¿no? Si nos da por ahí De unos No sé Unos 1900 de endo Estaría chulo Pero no creo La verdad Ya había oído De que no No te da mucho Miren Apenas va a 500 900 En con se mueve Está padre Está muy bonita Esta La verdad O sea Te da 1500 Si me diera 400 Más de endo Si la vendo Pero no No la voy a vender Está muy chula Está muy bonita Esta madre La voy a ocupar Para decorar Aquí mi nave Creo que Está más padre Porque aparte Tiene Es móvil Se mueve Bastante padre Todo Vamos a poner Este Lo voy a poner Aquí arriba No, no cabe Yo tengo Una de cada Al lado Espérate Pinche Mad La cagas Wey Y a ver Al revés Si no Ahí se ve Chévere La verdad Está chida Y aquí tengo Las otras Como pueden ver O sea Ya por fin Tengo la colección Completita De estas madres Y bueno Que más falta Que más falta Ver lo del plano Que me acaba de dar No sé Que se construye Pero según Según yo Necesa Partes igual Del mismo Wey Que acabo De asesinar Antes me costaba El trabajo Neta banda Pero un pinche Trabajo De no manches Entonces Entonces ¿Dónde pinches Pitas Está? Tengo un montón De pendejadas Que no he construido Wey Por lo mismo De que igualmente Tengo Partes Y cosas Y cosas Bueno ¿Para qué? ¿Para qué decirles? ¿No? O sea Partes De Warframes Warframes Este Herramientas Armas Que hacer Y más que nada No las tengo Mira quién es Aquí está Y tengo para hacer Una parte What the fuck Crea 50 Vainas Ferolíficas Ah cabrón Crea 50 Con una de estas Tarda 8 horas Vale 7500 Que lanzan Poderanzas Feromonas Para Atres Órale Está chulo Palpadores Infectados Saco Biliar Acortado No sabía Que tenía Todo eso Porque de hecho Aquí no me aparece Y antes Te aparecía En esta parte No Pues No de una vez Vamos a darle Power O sea Ahí tengo Una cantidad De Pero De Estupideces Güey Que Echa Vamos a ir Por plantas Lunares Musgo Vesta Esos pinches Musgos Son un pedo Güey Porque Siempre Por nivel No sacas Más Es más No llegas Ni a los 20 Güey Por nivel Entonces Mucho pedo Tienes que jugar Muchas veces Esta madre Para sacar Unos 16 De musgo Vesta Y eso Si tienes El escáner Para Para que Sea escáner Doble Probabilidad De Doble Si no Esta cabrón Esta que peda El brillado Solar Mejor Vamos por El cántaro Lunar Es el más Papa Es el más Pinche Papa Pero aquí Si me voy A ir Con otro Warframe Porque Esta muy Pinche Cabrón Si nos Topamos A un Sentient Un No es Sentinela Conciente Su puta Madre Pegan Bien Loco Me llevará El machete Es que esta Madre Pega Más Y el machete No lo tengo Leveleado Miren que bonito Ya tiene Ya tiene El skin Ay que bonito Vamos por De una vez Para que El video No sea tan corto Vamos de una vez A la luna Orokin Tengo el de Captura Si vamos a Captura Para que Para que La misión También no Este tan Pinche Oratamente Larga O O rescate Saben que Mejor Rescate Es un poco Un poco Tediosa Y pesada Más que nada Porque si Esta Si esta Largo Pero nos Vamos a Encontrar Un Consciente A la De a huevo Aquí a huevo Te encuentras A uno Y Me faltan Escanearlos Esos Güeyes Entonces Lo Lo malo Es que Es un Espacio Muy Chiquito Tengo Que Entrar Ya Con El Scanner Y Escanearlo En corto Y luego Lo Mato Porque Si no Esos Güeyes Pegan Bien Duro Y Cuando Están Distraídos Es Más Fácil Matarlos Que Cuando Te Están Viendo O Te Mocos Mocos No entiendo Por qué Se derrumban Si como Quiere Estamos En el Espacio Pero Bueno Quien Soy yo Para Jugar Verdad Yo sé En qué Pedo Pero Güey Ok Cabrón ¿Por qué Me manda Hasta Casa De La Retro Ñonga Güey En el Minimapa Se ve Otro Otro Punto ¿Saben Qué Se va a haber Buggeado El mapa Pero Bueno Ya Ni Pero Ah Cabrón Qué Pinche Suerte Güey Esas Casi No Salen Güey Las Estrellas Ayatanesas De ese Color Casi No Salen Oh Por aquí Entré Por abajo Ay Ese Pendejo Tena Ese Güey Ni Enterado Ay Por aquí Hay Plantas Qué Verga Es Eso Ok Ay Güey No sé Que se iba a caer Este pendejo Siempre Se cae Digo Como quiera No dan Nada Güey Deberían Dar Cosas Más Interesantes Aquí En Lua Y Siempre Dan Las Mismas Bueno Es que Dan Cosas Es como De la Tierra Digo Está Al lado De la Tierra Lua No Como quiera Pero No 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 Rifa No Ayuda Para nada Este Pedo Cállate Cabrón Aquí Había Una Planta No sé Donde Chingada Se Quedó Ahí Hay Pendejos Y es Para allá Es Es Explosivo Esa Esa Madre Güey Aunque Déjenme Ver Qué Pedo Aquí Luego Y Güey Miren Es que Empiezan A disparar Y ya Después Todos Me Disparan Como Si Tuvieran Así Instalado Un Un Alerta Una Alarma Para Todo Mundo Y Cuando Empieza A disparar Uno Ya Todos Se Enteren Y Digan Ah Hay Un Pendejo Aquí Al Güey Que No No Pertenezca Al Clan Lo Hacen Cagada Por Güey Ah Güey Allá Arriba No Pues La Cagué Pero Bueno Luego También Por Esas Cagadas Güey Es Que Te Ven Todo Mundo Y Te Empiezan A Disparar Y Bueno Pues Aquí Los Güeyes Pues De ahí Arriba Viene Pegado Puta Madre Digo Se Los Mato Con Un Golpe Pero Los Güeyes Traen Unas Armas Que Si Pegan Bastante Duro Y Como Pueden Ver Los Mini Disparos Que Me Nada Más Me Metió Como Cuantos Como Cinco Balazos Siete Quieren Si No Les Gustan Los Cinco O sea Me Metió Una Mini Mierda De Golpes Y De De hecho Ya Me Bajó Más De la Mitad De La Habilidad De Rino Más Para Que Vean Que Si Pegan Cabrón Estos Güeyes Ese De Rojo Que Acabo De Matar Espera Más Duro Pero Genial Ahí Se Puto Ay La Mierda Güey No He Encontrado Plantitas Pero Ni Una Güey Que Pasa Que Esta Pasando O sea Allá Abajo Veo Güeyes Y Plantitas Ni Una Cabrón Ni Siempre Saco Uy Güey Un Oro Que Me Espanto Cabrón No Se Puede Scanear Pero Bueno Verga Tengo Que Darle Toda La Vuelta Ok Algo Ok Caca De Dinosaurio Pa Que Chingadas Se Ni Te Dan Atrás De Ese Erbol Hay Una Planta Siempre Vamos Ahorita Que Pero Vi Alguien Pasar Ah Ok Están Hasta Allá No Pues Me La Pele Ahora No Hay Planta Están Hasta Allá Y Son Tres Maricones No Se Se Supone Que No me Deben De Haber Escuchado Digo También Se Supone ¿No? Que 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 Pedo No No Han Salido Plantas Aquí También Deberían De Salir We Ok Y La El Pinche Mapa Bugueado No Ayuda Pan y Madres We No So Ni Pa Donde Es Por Lo Mismo Vale Riata We Yonga We Tengo el Sentinela Que Si Si Les Pega Ya Ya Me Escucho We No Mames Como Me Voy A O Si Estaba Yendo Para Otro Lado Chinga Tu Madre Pinche Juego No Mames Como Me Va A O Ir We Chingen A Su Madre No Sé Ni Para Donde Verga Es Chinga Para Acá No Se Puede Hay Una Caja Encerca Dos Cajas Ah Cabrón Quien Me Bajo Todo Ya Me Habían Quitado La Habilidad Así De Rietas Son O Se Para Acá No Es Porque Ok Saben Que A La Verga Ya Se Atoró Pinche Mamada Quien No Se Ni Para Donde Verga Es Porque Sie Sie De El Mensaje Oro King We Esa Misión Ya La Había Hecho Que Mamada We Todo Por Porque Le Iria Buscar Al Pinche Consciente Cabrón Por Esas Mamadas Pinche Mapa Bugueado Así Cuando Ver Como Iba A Saber Para Donde Chingado Será Esto Cabrón Está Más Bugueado El Mapa Pero Bueno Esperemos Que No Se Bugue Otra Vez Vale No Está Bugueado Aquí Si Voy Al Yolo Al Chile Chilorio Chiludo Así Es Así Es Chiquis Triquis Uy Aquí Está Bien Chulo Y El Güey Ese Aquí Estás Hola Ok Aquí Está Bien Chulo El Pedo Porque Esperen Dejen Matar A la Mayor O Todos Los Que Se Fue A Ver Pendejos Ya Te Vi No Te Hagas Pendejo Ah Cabrón Y Eso Que Fue Va a Estar Un Poquito Cabrón Pero Aquí Hay Un Secreto Oro Quien Bien Fresa Ah La Verga Güey Neta Su Puta Madre No Me lo Quieren Dejar Más Fácil Güeyes Hijos De Su Puta Madre ¿Cómo Se Metió Ese Güey Aquí Esos Güey No Salían Aquí No Mames Güey Pegan Bien Cabrón Estos Hijos De La Río También Pego Chulo Perros Perros Ole Miren Aquí hay una escalera Esta madre se abre así Vamos a A recargar energía Chingan A su Madre Tenemos que Traer un Putero De energía Eso Si A ver Que Ah Nuestro Compra El Oley Bueno Ya Cargamos Ahora Vean Esta madre Te va Robando La Energy Ok Lo que Tienes Que hacer Es Darle Energía A esta Chingadera Güey Ya Mataron A ese Bueno Ya Ni Pedo Hay que Darle Energía Para Que Sabran Las Pinches Escaleras Y Son Dos Entonces Hay que Darle Energía A Todos A Huevo Mientras No saquen Otro Pinche Bursa No hay Ningún Pedo Y una Vez Dada Energía Tienes Que ir En Corto A la Pinche Escalera Porque Si no Se Vuelve A cerrar Y Te La Penas Bájate Pendejo Y Listo Como pueden Ver Aquí Está El Secreto Oro King Que Loco Que Me Salió Esto Aquí Casi Nunca Me Había Salido No Se Salió Una vez Pues No Mamen Me Dio El Mismo O O Cada Madre De Estas Te Da Un Mod Especial Diferente Pero Pues Ahora Me Dio Aquí Otra Vez Esta Ya La Tengo De Derivación Poderosa Que Sirve Muy Bien Para La Más Para De hecho Para Los More Frames Que Traen Este Que Son De Poder De Pues De Sus Habilidades En Base A Sus Habilidades Oh Miren Ahí Hay Una Planta Atrás No Pues Me Salió Hasta Mejor Venir A Capturar A Pendejo Quiero Rescatar A Otro Ya sé Que Están Ahí Atrás Perritos Huevos Huevos Miren Otra Planta No Si Me Salió Mucho Mejor Se Me Se Había Buggeado El Nivel Por Eso Espérense Weyes Acabo De Llegar Ay No Ya Me Iba A Mentar Ahí Pero No Es Un Pincho Yo Que En El Que Te Mueres Ya Ya Lo Había Visto Antes Yo Vengo Nada Más De Paso Eh No Se Alarme Se Dice Que Es Para Acá Pero Miren Allá Arriba Hay Otra Planta Necesito Buscar Plantas De Esas El Cántaro Lunar Aquí Aquí Creo Hay Hay Una Sala Especial Que Te Muestra Este Uy Wey Que Te Muestra Cuáles Eran Los Los Warframe Dioses De Aquí En Este Lugar Ah Chinga Para Allá Que Pedo Ok Acá No Hay Nada Espérate Verga Aquí Debe Haber Dos Plantas Pues No Me La Pelo Wey No Hay Ni Madre Este A ver Si Topamos La Sala Especial Que Les Digo Te Muestra Los Warframe Dioses Es Esta Sala Te Muestra Allá Arriba La La Cara De Los De Cada Warframe Chin Ven Ahí Sale Una Cara Pero Ahora Sale Una Cara Oro King Espérense Culeros Que Si Bajan Esa Esa Quiere Donde Vengo Ahí Ese Chaqueto Ese Pinche Lacerito Como Baja Eh Esa La Ñonga No Pues Vámonos A Ay Wey Me Bajé Mucho Bueno No 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 Quien Sabe Aquí Que Pedo O O O Como Ven Ahí Te Muestra Pero Normalmente También Bueno Ya No Salió Pero Normalmente Te Salen La Cara De Los Warframe Sale Rino Mag Excalibur Ember Y No Recuerdo Que Otros Más Les Digo También Te Salen Al Azar No Es Un cántaro Lunar La Neta Nos Salieron Oh Miren Aquí Un chingo La Neta Nos Salieron Pocos Porque Antes Te Salían Por Todos PINCHES LADOS Por Todos Ok Ya no Puedo Subir Más Paya Pensé Que Había Algo Para Allá Enfrente Donde Se Veía Un Hoyo No No Se Puede Te Envía Como El Vacío No No Está Chido Ahora Qué PEDO Dónde Está Ese PINCHE Cántaro Ok Atrás Del Árbol Que Les Dije Ay Güey Cómo No Y No Me ha dado La Probabilidad De Que Salga Doble Si Se dan Cuenta Oh Miren Ahí Un Güey Que No Tengo Escaneado A Huevo Ya Lo Escaneé Este Güey Ahora Los Escaneos Cuando No Los Tienes Y Que Son Difíciles Los Güeyes Vien A Tu Madre Cómo Baja Ese Cabrón Este Sientan Una Una Experiencia Muy OP Otra vez Me dio Uno Tengo Curiosidad Que Más Hay Por Acá Aquí Por Ejemplo Yo No Sé Si Te Salen Los Cofres Raros Especiales Oro King For The One Pero Si Debe De Salir Y De Ser Muy OP O Algo Así Aguas Aguas Esta parte Nunca me había tocado Güey Espérame Estoy viendo algo raro Allá Ya sé que me están Disparando los Güeyes Pero pues es Inevitable Ni modo Que Que los Bueno si los puedo matar A todos Pero es un pedo Güey Aparte Siguen Y siguen Saliendo Transaburris Miren O sea si los puedo matar Así rápido Pero Oh miren Otra vez Me dio uno Que poca No sé que aquí Me va a regresar No No se puede Oh Es de aquí De donde llegan Esos Pendejos Órale Que loco Ahí se Güey Calle Ese culero Otro pendejo Bueno Pues para acá No es Y no hay nada Güey Ya había visto Esta parte Pero nunca Nunca me animé A aventarme Para ver Que había Que lo que ando buscando Ya son plantas Ya ni me importa Que pedo Ah no Es una nave Que viene de lejos Espereche culeros Guay Espereche culero Chupas Pues nada más Con las plazas Que agarré Ya me alcanza Al menos Para hacer un apótico Creo Uno o dos Digo Si tengo Todos los demás Otros materiales No Vamos a ver Para allá Pincho pasillote Aquí hay una Ven Y si se dan cuenta Es la misma sala De donde se me trabó El mapa Y no había salido Ninguna ahí Güey Y esa es la misma sala Güey Esa cosa me da Esa cosa me da Cosa Vamos a ver Aquí estoy en la pinche salida Ah Miren Allá me marcó Una Ok Aquí hay una Ahí está Y antes de salir Nos vamos a ver Allá atrás A ver si hay más O sea Me marcan las cajas Pero No veo Ahora Se me hace que Con las actualizaciones Quitaron Porque habían muchas O algo así Yo que sé Aquí debe haber dos No Me la pelé ¿Y saben por qué? Yo ya había jugado Aquí en este lugar Y siempre salían Una en cada esquina Bueno De este lado Serán dos seguritas No más De la colchona ¿No? No pues ahora ya no Pues ahora ya bajó Tampoco Me subí y la abría Aparte Pero acá ¿Qué pedo? Bueno No puedes llegar Hasta allá ¿O sí? Se me hace que te rebota El mapa La chingada Oh Qué loco Pues no No me ha rebotado El mapa Oh Está bien loco Este pedo ¿No? Está bien chulo No sé por qué Me da una pinche tinta Ah ya Ya me rebotó El mapa Me da una tinta Así bien Bien tipo Halo Vámonos Me llevan dos Ya lo tenía Ro de vida Pero menos 35 de 15 De canalizó Como quiera Casi nunca Canalizó Más 5% De robo de vida Este Este es como para Leí Lo buscado Aquí está el que Es que se saqué Nueve Güey El pleno de Oberon ¿De dónde lo saqué? ¿Quién sabe? Güey Vamos a ver si podemos Construir esa potica De una vez Digo Sé que así se puede Pero A ver si se puede otro Tendrá los materiales Suficientes Aquí está Pues sí Tengo los materiales 2 611 219 Sí miren Sí me alcanza para 2 Tarda un minuto De crepúsculo Con otro Trillado solar Y musgo besta A sumar Güey Me faltan la mitad Un poquito más de la mitad Está cañón Pero es a las 2 De la tarde Y ya tengo sueño Como si no he descansado Bien ¿Sabes? Está cabrón Ya quiero que salga La pinche Amenaza Fumore Igual Pues estas madres Tengo un puta madral ¿Ven? Mamachen Ya voy para los 2.500.000 Por encén Jamás que se Acaben de De construir Estos Y ya Igual Igual pues lo mismo Pa' que les Pa' que les digo Otra cosa La gente Es que no No he estado No he tenido tiempo De No he tenido tiempo De hacer nada De hecho Yo creo que si tengo sueño Estoy bien cansado Todavía Orale Pincho el 10 No espantes Entonces Este Por eso mismo No he subido video Digo apenas hoy Les puse uno Pasado mañana Hay otro Y dentro Pues de Cuatro días Hay otro Ok O sea no hay pedo Ya ya subí Ya lo subí por fin Y son videos viejos Pero Pero pues como quieras Son los únicos Que tengo Y luego ya ven Nada Si hago stream Pues es más que nada Porque no he subido Y eso Está que muy cabrón Muy Muy cabrón Este pedo Pero bueno Al menos así ya Este Pues así ya les Les subí algo ¿No? Cuando no tenga El chance de subir Pues ahí lo van a notar Que Igualmente no No hay No hay videos ¿Va? Cuántico Estas madres De las antitoxinas ¿Era para una amenaza? Que salía Bueno pues cuando salió Warframe Bueno cuando Tenía como un año De haber salido Warframe Se llamaba Caldo de cultivos Y te los tenías que poner Porque te ibas infectando Poco a poco Estaba muy chévere Tengo ganas de jugarlo Ya no ha vuelto a salir No sé si vuelve a salir o no Pero digo Si están ahí Es porque sí El espectro de rodillo Pues es este güey De hecho podríamos chutarnos Los de una vez Que no sé Cuál es el del anochecer A ver Pero me creo que aquí aparece No Son los oroquines Creo que es con este No estoy seguro Pero creo que es este Oh miren Este te da Vulcano Atlántida Serpientes cruzadas Oh de aquí lo saqué Vulcano Atlántida Porque ese de Bueno ese de madre Es este Una guardia Para los nunchucks Y esos te los dan Los guardias En seres Creo que me parece Si están en seres Los guardias Y te dan una probabilidad Del 2% De que te den ese mod O sea está muy cabrón Permanece unido No lo tengo Breve respiro Los dos primeros No los tengo Vamos a hacerlo Vamos a ver si no los No lo topamos Y una vez Le rompemos Toda su maraca No sé cuánto llevo Del vídeo Pero bueno Que mejor que sea largo Que sea un vídeo cortito Y que luego no suba ¿Verdad? Digo como quiera Ya voy a subir Pero Aún así ¿No? No Güey No saben que exterminio No Un capturita Güey No hay un capturita Es que es el más papa Espionaje Sabotaje Sabotaje Oro Excavación Espionaje Creo que no hay No pues ya me la pelé Además Bueno Vamos a hacer este exterminio Pero me voy a llevar A la Ember Porque la neta Es más rápido Pinche ulti En unos segunditos Te vuelas un montón De De Culebis Tu última habilidad Bueno No es la última Pero Así le decimos ¿Verdad? O sea Eprime Que es como Lo más chafa Y está chido Porque ya cuando Cuando Terminaste la misión O cuando ya tienes La misión esta De la Titania Te va avisando La Lotus La que es como Como Cortana Bueno no Cortana sería como Ordis De cuenta no sé Como Mi capitán Johnson Por ejemplo Lotus Que te va avisando Que pedo ¿No? Vamos a ver Luego sale acá No 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 está Y aquí hay Un chingo De cuevas A ver si lo topamos Ay ¿Saben qué? Es de día Los conos Lunares Trillados También nos hacen Falta Güey Miren Lavandiris Ay Que bonita Lavandiris O sea, los desintegras con esta madre Ya, ya se alarmaron todos A ver, está raro ¿Ven cómo se desintegró? En estas llamas verdes No es para allá, pero aquí Ah, no Aquí hay algo raro, no es cierto Está normal Está normal Ah, ya Justamente le estoy haciendo ¡Oh, miren! ¡Qué chingón, güey! De esos no los tengo completos Espérate, pinche en ver Es que suelta lo pendejo, cabrón Espera, hazme caso, puta madre Pinche en verse la loca y no mames ¿Y ahora no voy a encontrar conos o qué? No veo ninguno Cambiaron las texturas Antes no sabía eso Sí Vamos por ese perrinimo Está caminando contra la pared Sigilo Oh, man Fuck Menches perros siempre dan algo bien verga Bueno, ahí arriba Ahí viene el perrinimo de perro Ahí viene el perrinimo de perro Mucho putazo en la jeta Ahí viene un cono trillado Y esa planta también ¿Dónde está, güey? Uy, no, pues sí Así sí, güey Así no hay pedo Abajo del pinche mapa, cabrón Se pasan de inútiles Pinche cono bugueado Ay, ese culero Ay, ese culero Ay, ese culero Abiento del pinche Elio, se lo robó Uno Dos Miren, me dio doble ¿Vieron? Ese me dio doble Está chido Ahí, ahí, ahí Otro Me dio uno No hay pedo Uno es uno, güey Al chile Luego no encuentro ninguno, güey De repente No sé por qué Eche un mapa de la Yonga, güey Por eso nada más Toda como cierta cantidad No me ha avisado la pinche Lotus De la arboleda plateada, güey Falta que no salga, güey ¡Les va la Yonga! Aquí hay otro cono Acá hay un putero, güey Vaya ¿Me lo dio doble? ¡A huevo! ¡Ah, su mierda! La pinche con esa Su puta madre Pinchos perros Andan con todo Está chido que todos sueltan algo Bueno Casi todos Vamos a perritos Es para allá Vale, a ver ¿Qué perrito? No, no tengo ¿Vientas a huevo? Venga, su puto Déjenme ver por acá, ¿no? ¡Eh! Ya te vi Ya lo vi Ya lo vi No lo había visto Pero ya Ya lo vi Me lo dio doble Oh, ahí está esa madre Ok, ya lo tengo Vale ¡Ay, güey! Mejor tener un madral, güey Que no tener nada Ok, ya entiendo Aquí no hay güeyes Ok, hay un cono Ay, Ember No mames Te digo que la cagas, güey Siempre brinca antes No sé por qué Le pico Este En el momento Luego no Ni brinca, güey Déjenme Uy, esto estuvo raro Es que pasó un camión Y se simbra Güey, está tiempelando Nada más ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hay otro cono Ya lo veo, güey Hay de esas plantas A muchos no les gusta Estar escaneando las cosas Pero está chido, güey Ya teniendo tu códice Lleno de pendeja y media Está chulo, güey Además Muchas de las cosas Que escaneas Te dan recompensas, güey Y varias, ¿no? Aparte hay secretos ocultos Aparte están Las mierdas estas del orden Ah, pensé que ya me iba a avisar ¿Qué pedo? ¿Y ese güey de dónde salió? Ahí vengo, güey Creo que no me va a salir La arboleda plateada Ok, ya salió Ahí está, ya me avisó ella ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿No es aquí? Y para acá tampoco Es decir, para allá atrás Bueno, ya mate esos güeyes Ahora sigamos por la arboleda plateada Que me dijo que ya está por aquí Debe estar para allá entonces Exactamente Sí, aquí está Aquí está la arboleda plateada Pinche cueva loca, güey Entonces me voy a sacar La alarma chula Luego, luego No lo voy a matar No lo voy a Ni escanear Ni nada Su reputa madre, güey ¿Cómo hace daño? Y no le bajé nada Ay, güey ¿Vienen por mí? No mames Qué loco Antes no iban por ti Catablum Está el mochito, eh Ah, güey Ya tengo ese Y es aura, güey Breve respiro Es aura Órale, güey Verga Ultra Toxiferina Loco Shona Mani Wanesca Ahorita vemos No leí de qué se trata Pero ahorita vemos Esa aura Está extraña Nunca la había visto, eh Vámonos ya Ya nos falta un mod Esa vieja A los demás los tengo Lanzan habilidad Otorga escudos Igual Al más Más veinticinco Más veinticinco de la energía Utilizada Esto es como para Rino, ¿no? Rino Novich Veinticinco de energía 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 utilizada Mientras Mientras la sobrecarga De escudos Está Inactiva Ah, ok Tienes O sea, cuando te están haciendo Ñonga, güey O sea, que ya te quitaron el escudo De putazo Este Y te están Bajando la vida Avientas una habilidad Avientas una habilidad Y esa habilidad Según su coste Digamos No sé, miren Vamos a ver De cuánto es la habilidad De esta vieja La primera, ¿no? Que es la más Chaquetorro Según este pedo Es de dieciocho Sí, miren Es la más Chaquetorra Gastas dieciocho Más Más el veinticinco por ciento De esta misma energía A ver Ajá O sea, dieciocho El coste Más el veinticinco por ciento De la misma De la energía Utilizada Mientras Te da este Otorga escudo Está padre, ¿eh? La verdad Está chida Esta madre Vamos por ese de ahora Aquí debe salir No, yo me la pelé Se llama A breve respiro, ¿no? Sí la tenía Sí la tenía Qué loco Según yo no lo tenía A la mierda, güey Lanzar una habilidad Otorga escudo Ah, o sea Te sube Por el porcentaje De energía Te lo sube A escudo No es lo que Gaste más Aparte Pues está chido, ¿eh? La neta O sea Aplicarlo Ya que está full Este Y por qué no, ¿verdad? Podemos ir de una vez Por el otro Oh, pues ya estamos aquí, güey Y luego al rato Se me va a olvidar Ah, es que no lo he sacado Acá está Entonces, ¿qué me falta? A ver, vamos a checar de una vez Tiene un rato que no subo un gameplay tan largo Así que vamos a ver Este Quiera Aquí Luego con los Orokin Y si es esta vieja De Zapótico Permanece unido Volcán Atlántida Ya lo tengo Serpientes cruzados Acá es un chingo Permanece unido A ver Falta que ya lo tenga, güey Si lo tengo, güey Te da armadura Es de aura Pero está bien culero, güey Te da muy poca armadura Si, si lo tengo Bueno, como quiera Ya no lo vamos a hacer Porque, pues ¿Para qué, güey? Ya lo tengo Bueno, banda Pues hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Esperemos que ya no sea Warframe Y sea, este Skyrim Que según yo había quedado con ustedes Que es puro Skyrim Y vean Estoy subiendo Warframe Y Fallout También subí Voy a subir Fallout Poquito Nada más poquito Porque Pinches videos Son re pesados, güey No sé por qué Suelen muy, muy pesados Eso que no los tengo en Full HD, güey Pero bueno, Van Diorris Nos estaremos viendo después Ahí se la lavan H opportunity ¿Qué happened to being your brothers keeper? ¡Suscríbete al canal!